Bebé Ting Bebé Ting Bebé Ting ¿Tú has visto el sombrero de Brody? ¡Soy un pirata! ¡Tierra Ho! ¿Y mi sombrero pirata? ¿Has visto mi sombrero? No, no lo he visto ¡Busquémoslo juntos! ¡Sí! ¿Tú has visto mi sombrero? Mi sombrero pirata ¿Tú has visto mi sombrero? Mi gran sombrero pirata ¿Es este sombrero? No, esto es un gorro de lana ¿Es este sombrero? No, este es de paja ¿Es este sombrero? No, este es un sombrero de pescador Oh, no, 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 no Son mi sombrero pirata ¿Qué pasa, Brody? No encuentro mi sombrero pirata ¿Podrías ayudarme a buscarlo? ¿Tú has visto mi sombrero? ¿Tú has visto mi sombrero? ¿Mi sombrero pirata? ¿Tú has visto mi sombrero? Mi gran sombrero pirata ¿Es este sombrero? No, este es un gorro de policía ¿Es este sombrero? No, este es un casco de bombero ¿Es este sombrero? No, este es un gorro de chef Oh, no, 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 no Son mi sombrero pirata ¿Dónde podrá estar? Busquemos una vez más Tú has visto mi sombrero Mi sombrero pirata Tú has visto mi sombrero Mi gran sombrero pirata ¿Es este sombrero? No, este es un gorro de navidad ¿Es este sombrero? No, este es de bruja ¿Es este sombrero? No, este es un sombrero de mago Oh, no, 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 no Son mi sombrero pirata ¿Qué es eso? ¿Ah? ¡Ese es mi sombrero pirata! ¡Sí! Oh, sí, 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 sí Es mi sombrero pirata Oh, sí, 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 sí Es el sombrero pirata Soy un pirata Brody, entra con nosotras No No tengas miedo, Brody No puedo Me da miedo el agua Está bien, Brody Mira esto Había una vez Un niño Que le temía al agua ¿Como yo? Sí Justo como tú, Brody Pero logró superar su miedo Y al final Se convirtió en un gran pirata ¡Guau! Yo también quiero ser un valiente pirata ¡Sí! ¡Sí! Al alta mar voy yo ¡Aún! En mi gran barco pirata Soy pirata ¡Pirata! Golpean fuerte las olas Pero yo Puedo mantener el barco a flote Soy pirata ¡Pirata! Cantemos esta canción Y todos canten conmigo ¡Ninguna ola puede detenerme! ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! ¡Arr! ¡Ja! Al alta mar voy yo ¡Aún! Con mi valiente compañero ¡Soy pirata! ¡Pirata! Busquemos oro brillante con mi mapa del tesoro será mío Soy pirata ¡Pirota! Cantemos esta canción y todos canten conmigo ¡Nadie puede detenerme! ¡Tres, dos, uno! ¡Soy pirata! ¡Pirata! ¡Soy pirata! ¡Pirata! ¡La canción de la bicicleta! ¡Andemos en bici! ¡Sí! ¡Vamos ya! ¡Andemos en bici! ¡Andar en bici es divertido! Gira, gira los pedales Muy veloz, con tu energía lo harás Derecha, izquierda, mueve el manubio Con una bici a todos lados iré ¡Genial, Bura! ¡Vamos ya! ¡Andemos en bici! ¡Andar en bici es divertido! ¡Ve con nosotros! ¡Giros, Brody! Giro, giro los pedales Es muy difícil andar en bici Derecha, izquierda, muevo el manubio ¡Ups! A ningún lado iré No pasa nada ¡Te ayudaré a andar en bici! ¡Gira, gira, gira, mueve en circulitos Despacito, no le temas a nada Derecha, izquierda, elige la dirección Con una bici a todos lados irás ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora lo puedo hacer! ¡Eso creo! ¡Puedo hacerlo yo solito! ¡Giro, giro, muevo en circulitos! Despacito, despacito, no le temo a nada Derecha, izquierda, elijo la dirección Con una bici a todos lados iré ¡Mírenme! ¡Puedo andar en bici yo solito! ¡Wow! ¡Eres muy bueno! Gira, gira los pedales Muy veloz, con tu energía lo harás Derecha, izquierda, mueve el manubio Con una bici a todos lados iremos ¡Genial niños! La canción del Popó ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Auchi, auchi, auch! ¡O! ¡Me duele la pancita! ¡Auchi, auch! ¡Ah, ah, ah! ¡Me duele la pancita! ¡Auchi, auch! Un ratito más yo quisiera poder jugar Auch y auch, me duele la pancita Espérame, bebé Fin No hay problema Espérame, Autito ¡Brum, brum! ¡Claro! Cuando tengas que hacer popó No te aguantes, ve a hacer popó Tus amigos juguetes te esperarán No te aguantes y ve a hacer popó ¡Bum, bum! ¡Buen trabajo! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pi, pi! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más yo quisiera poder leer Tengo que ir, no puedo aguantar Espérame, hermana No te preocupes ¿Me puedes esperar, bebé Fin? ¡Sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí ¡Pipí! No te aguantes, ve a hacer pipí ¡Pi! Tus divertidos libros te esperarán ¡Pi, pi, pi! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pipí! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más tengo miedo a la oscuridad ¡Mucho mejor! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Necesito hacer pipí! ¡Vayamos al baño! ¿Vendrías conmigo, papá? ¡Sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí ¡Pipí! No te aguantes, ve a hacer pipí ¡Pipí! Si tienes miedo, te esperaremos ¡Pipí, pi, pi! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! ¡Qué gran trabajo! ¡Ups! ¡No te aguantes, papá! ¡Ve a hacer popó! Sonidos de animales ¡Oigan! ¡Que escuchan! ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! ¡Du, ru, 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 du, du! ¡Mu, mu! ¡Mu, mu! ¡Mu, mu! ¡Du, ru, 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 du, du! ¡Oink, oink! ¡Oink, oink! ¡Oink, oink! ¡Du, ru, ru, du, du! ¡Sonidos de animales! ¡Adivinemos! El pato en la granja ¡Cuá, cuá, cuá! La vaca en la granja ¡Mu, mu, mu! ¡El cerdo en la granja! ¡Oink, oink, oink! ¡Cuá, mu, mu, oink! ¡Cuá, mu, mu, oink! ¡Vo, ru, 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 rr! ¡Vu, ru, 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 ru! ¡Squee, squee! ¡Squee, squee! ¡Squee, squee! ¡Dururududu! ¡U-U-A-A! 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 ¡Dururududu! ¡Sonidos de animales! ¡Adivinemos! ¡El león en la selva! ¡U-U-A-A! ¡La cotorra en la selva! ¡Squee, squee, squee! ¡El mono en la selva! ¡U-U-A-A! ¡Roar! ¡Squee! ¡U-U-A-A! ¡Roar! ¡Squee! ¡U-U-A-A! ¡Buen trabajo! ¿Qué animales escuchan por la noche? ¡Tururududu! ¡Ju-Ju! 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 ¡Tururududu! ¡S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S ¡Sonidos de animales! ¡Adivinemos! El bumbo en la noche ¡U, u, u! La serpiente en la noche ¡S, s, s! El lobo en la noche ¡Aú! ¡U, s, aú! ¡U, s, aú! ¡U, s, s, s! ¡Vete, sueñito! Es hora de ir a la cama ¡No! ¡No queremos ir a dormir! ¡Queremos seguir divirtiéndonos! ¡Vete, sueñito! ¡Vete, sueñito! ¡Vete, sueñito! ¡Vete ya! ¡Queremos jugar! ¡Vete, vete, vete ya! ¡La diversión acaba de empezar! ¡Vete ya, vete ya, vete ya! ¡Vete ya, vete ya, vete ya! ¡Y a jugar! ¡A dormir, niños! ¡Aaah! ¡Vete, sueñito! ¡Vete, sueñito! ¡Vete, sueñito! ¡Vete ya! ¡Queremos jugar! ¡Vete, vete, vete ya! ¡La diversión acaba de empezar! ¡Vete ya, vete ya, vete ya! ¡Vete ya, vete ya, vete ya! ¡Y a jugar! ¡A dormir, niños! ¡Aah! ¡Vete, sueñito! ¡Vete, sueñito! ¡Vete, sueñito! ¡Vete ya! ¡Queremos jugar! ¡Vete, vete, vete ya! ¡La diversión acaba de empezar! ¡Vete ya, vete ya, vete ya! ¡Vete ya, vete ya, vete ya! ¡Y a jugar! ¡Es hora de jugar! ¡Es hora de jugar, niños! ¡Wow! ¡Vete, sueñito! ¡Vete, sueñito! ¡Vete, sueñito! ¡Vete ya! ¡Queremos jugar! ¡Vete, vete, vete ya! ¡La diversión acaba de empezar! ¡Vete ya, vete ya, vete ya! ¡Vete ya, vete ya, vete ya! ¡Vete ya, vete ya! ¡Vete ya, vete ya! ¡Dulces sueños! ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡Nunca le abras la puerta, extraños! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc, toc! Abran la puerta, no soy un extraño ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! No sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es papá! ¡Buen trabajo! ¡Nunca le abran la puerta, extraños! ¡Nunca le abras la puerta, extraños! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc, toc! Abran la puerta, no soy un extraño No, 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 no sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mamá! ¡Buen trabajo! ¡Nunca le abran la puerta, extraños! ¡Nunca le abras la puerta, extraños! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc, toc! Abran la puerta, no soy un extraño No, 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 no sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mi hermana! ¡Buen trabajo! ¡Nunca le abras la puerta, extraños! ¡Nunca le abras la puerta, extraños! ¡Toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, 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 toc! ¡Toc, toc, toc, toc! Abran la puerta, no soy un extraño No, 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 no sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mi hermano! ¡Buen trabajo! ¡Nunca le abras la puerta, extraños! ¿Tú has visto una colita? ¿Tú has visto una colita de un cerdo? ¿Tú has visto una colita? La cola, la cola de cerdo ¡Tú has visto una colita corta y risadita! ¿Es esta su cola? ¡No! ¡Esa es la cola de una cebra! ¡Es esta su cola! ¡No! ¡Esa es la cola de un canguro! ¡Es esta su cola! ¡No! ¡Esa es la cola de un pavo real! ¡No, no, 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 no! ¡Esas colas no son corta y risadita! ¡Sí! ¡Esa es la cola del cerdo! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Esa cola es de cerdo! ¿Tú has visto una colita? La cola de tiburón ¿Tú has visto una colita? Amarilla y curva ¿Es esta su cola? ¡No! ¡Esa es la cola de una raya! ¿Es esta su cola? ¡No! ¡Esa es la cola de una tortuga! ¡Es esta su cola! ¡No! ¡Esa es la cola de una langosta! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esas colas no son amarilla y curva! ¡Sí! ¡Esa es la cola del tiburón! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Esa cola es de tiburón! ¡Tiburón bebé duru-duru! ¡Tiburón bebé duru-duru! ¡Tiburón bebé duru-duru! ¡Bebe! Tú has visto una colita, la cola de T-Rex Tú has visto una colita, gigante y roja ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de un anquilosaurio ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de un estegosaurio ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de un elasmosaurio No, 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 no Esas colas no son gigante y roja ¡Sí! ¡Esa es la cola de T-Rex! Oh, sí, 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 sí Esa cola es de T-Rex Oh, sí, 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 sí Encontramos todas las colas Diez en la cama Es hora de dormir, niños No, no tengo sueño Pues, juguemos juntos Había diez en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! ¡Auchy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nueve! Había nueve en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ocho! Había ocho en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Siete! Había siete en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Buenas noches! ¡Seis! Había seis en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Cinco! Había cinco en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Cuatro! Había cuatro en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Tres! Había tres en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Buenas noches! ¡Dos! Había dos en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Uno! 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 ¡Había uno en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Buenas noches! ¡Vete lluvia! ¡Está nublado hoy! ¡Quiero salir a jugar! ¡Pero va a llover! ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya! ¡Váyanse! ¡Hoy es el día de la diversión! Váyanse, váyanse ¡Váyanse! ¡Váyanse, váyanse ¡Váyanse! ¡Qué divertido! ¡Vete, fantasmita! ¡Vete, fantasmita! ¡Vete, fantasmita! ¡Vete ya! Vamos a divertirnos Ya, ya, vete ya Hoy es el día de la diversión Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya ¡Qué divertido! ¡Tarán! ¡Aún llueve! ¡Sigamos jugando en casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete ya! Vamos a divertirnos Ya, ya, vete ya Hoy es el día de la diversión Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya ¡Qué divertido! Váyanse tiburones Váyanse tiburones Váyanse tiburones Váyanse Vamos a divertirnos Ya, ya, váyanse Hoy es el día de la diversión Váyanse, váyanse, váyanse Váyanse, váyanse, váyanse ¡Qué divertido! ¡Jugar adentro es divertido! Váyanse, váyanse Váyanse, váyanse Váyanse, váyanse Váyanse, váyanse ¡Qué divertido! Váyanse tiburones La canción de la pupa Pica, 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 ouch, ouch ¿Me puedes ayudar? Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch ¿Me ayudas con mi pupa? Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Jugaba en el jardín Y un mosquito me picó Ahora tengo una pupa en mi cara Oh, 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 oh Yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, papá! Pica, pica, ouch, ouch ¿Me puedes ayudar? Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch ¿Me ayudas con mi pupa? Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Leía abajo un árbol Y una hormiga me picó Ahora tengo una pupa en la pierna Oh, 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 oh Yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, mamá! Pica, pica, ouch, ouch ¿Me puedes ayudar? Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch ¿Me ayudas con mi pupa? Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Caminaba entre las plantas Y toqué una venenosa Me hice una pupa en mi mano Oh, 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 oh Yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, papá! Pica, pica, ouch, ouch ¿Me pueden ayudar? Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch ¿Me ayudan con mi pupa? Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Olí algunas florecitos Y estornudé Y estornudé Me hice una pupa en la nariz Oh, 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 oh Yo te la puedo curar Estarás bien Gracias, niños ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Insy-Winsy araña! Insy-Winsy, Insy-Winsy, Insy-Winsy Insy-Winsy, Insy-Winsy, Insy-Winsy Insy-Winsy araña subió por el drenado Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Insy-Winsy araña otra vez subió Insy-Winsy, Insy-Winsy, Insy-Winsy Insy-Winsy, Insy-Winsy, Insy-Winsy ¡Sí! Insy-Winsy araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Insy-Winsy araña otra vez subió Insy-Winsy, Insy-Winsy, Insy-Winsy Insy-Winsy, Insy-Winsy, Insy-Winsy ¡Sí! Insy-Winsy araña subió por el drenado Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Insy-Winsy araña otra vez subió Insy-Winsy, Insy-Winsy, Insy-Winsy Insy-Winsy, Insy-Winsy, Insy-Winsy ¡Sí! Insy-Winsy, Insy-Winsy, Insy-Winsy Insy-Winsy, Insy-Winsy, Insy-Winsy Insy-Winsy araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y secó la lluvia. Incy Wincy Araña otra vez subió. Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, ¡sí! Incy Wincy Araña subió por el drenaje. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y secó la lluvia. Incy Wincy Araña otra vez subió. Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, ¡sí! ¡Adivinemos los sonidos! ¡Atención! ¡Que escuchan! ¡Tururudututu! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Tururudututu! ¡Tutututu! ¡Tut, tut! ¡Tut, tut! ¡Tururututu! ¡Clank! 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 ¡Tururututu! ¡Haz un sonido! Adivinemos, ¿qué sonido hace un tambor? ¡Bum, bum, bum! ¿Qué sonido hace una trompeta? ¡Tut, tut, tut! ¿Qué sonido hacen los platillos? ¡Clank! ¡Clank! ¡Bum, bum, tu, tu! ¡Clank! ¡Bum, bum, tu, tu! ¡Clank! ¡Tururututu! ¡Ding, dong! ¡Ding, dong! ¡Ding, dong! ¡Tururututu! ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Tururututu! ¡Squich! 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 ¡Tururututu! ¡Haz un sonido! ¡Adivinemos! ¿Qué sonido hace el timbre? ¡Ding, dong! Y al golpear la puerta... ¡Toc, toc! ¿Qué sonido hace al abrirse? ¡Squich! ¡Ding, dong! ¡Toc, toc! ¡Squich! ¡Ding, dong! ¡Toc, toc! ¡Squich! ¡Buen trabajo! ¡Encontremos más sonidos a nuestro alrededor! ¡Tururututu! ¡Tik, toc! ¡Tik, toc! ¡Tik, toc! ¡Tururututu! ¡Clink, clink! ¡Clink, clink! ¡Clink, clink! ¡Tururututu! ¡Pop, pop! ¡Pop, pop! ¡Pop, pop! ¡Tururututu! ¡Encuentra un sonido! ¡Adivinemos! ¿Qué sonido hace el reloj? ¡Tik, toc! ¿Qué sonido hacen los vasos? ¡Clink, clink! ¿Cómo suenan las burbujas? ¡Pop, pop! ¡Tik, toc! ¡Clink, clink! ¡Pop, pop! ¡Tik, toc! ¡Clink, clink! ¡Pop, pop! ¡Haz clic para suscribirte! ¡Haz clic pour grape. ¡Haz clic! ¡Haz clic para negrupu! ¡Haz clic para goreling! ¡Haz clic para vamos a vivir en relación con laoinette! Utilmente, nuestro reloj. 1, 2, 3, 3, 3, 4, 2, 2, 1, 2, 1! ¡Haz clic para ir!